Cada semana se anuncian bloqueos en los distintos tramos carreteros del estado de Chiapas, perjudicando en gran medida a la ciudadanía, a la economía y al turismo. Bueno, con lo de los bloqueos, pues bueno, se cancelan las corridas. Nuestra corrida es de aquí de San Cristóbal, la Comitán, y pues bueno, no sale ningún carro. Por lo mismo, pues no sale el sueldo para los trabajadores y pues el mantenimiento de los carros. Pues eso mismo también afecta las actividades para los pasajeros. Porque pues ya no nos permiten viajar. Castillo Velásquez asegura que cuando es posible cruzar alguno de los bloqueos, es bajo las condiciones de los manifestantes, pues dependiendo la causa, deciden hacer el famoso boteo para que den paso a algunas unidades y así transiten. Pues no entra casi nada de ingresos. De 18 carros que salen tal vez al día, solo salen unos 3 o 4 más o menos. Al sector restaurantero tampoco le va muy bien, ya que sus pérdidas se deben a que los turistas no pueden viajar en estas condiciones. Normalmente sí nos afecta un poco, porque al menos en nuestra sucursal, lo que es San Cristóbal en general, pues la mayor parte atendemos como el 70 o el 80% de turistas y lo que resta pues es local. Aseguran que sus pérdidas ascienden hasta un 50% y que no hay forma de recuperarlas. Como zona o hablando del ramo restaurantero, es demasiado lo que nos afecta porque vivimos de la afluencia de comensales. Estos últimos días ha estado muy tranquilo debido a ese factor, porque el turismo no baja y tiene miedo. Aparte de la cuesta de enero, imagínate algo sin afluencia de comensales, sin visitantes. Te digo, prácticamente nosotros vivimos del turismo, como zona del estado de Chiapas. Por lo que solicitan el apoyo de las autoridades para atender las demandas de los grupos inconformes y así no perjudicar más a la economía de Chiapas. Bueno, que vieran la forma como que de darle solución. Bueno, los bloqueos se hacen porque son peticiones que el gobierno no cumple, ¿no? Pues de nuestra parte se les pediría el apoyo de que lleguen a una negociación, a algún acuerdo para que no nos pasen a traer tanto a nosotros ni tanto a los ciudadanos de aquí de San Cristóbal. El diálogo más que nada con la gente y escuchar lo que pidan ellos, ¿no? Tratar de negociar en ciertos sentidos y que nos apoyen, ¿no? Para Alerta Chiapas, Carolina Castillo.